¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Te gusta? ¡Suscríbete al canal! 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 no castigo. No importa otro. Esa es también apelación un biomaso en el colegio policial donde tiene suficiente información tiene camino de cara que por así es trabajo. Simplemente esta negligencia y cosas que está. No importa otro. No, me ha dicho otro gusto. No, me ha dicho 1750, mi querida. Luego habla de la lucha, escucha un colegio. No, a mi querida haber un apelación, una renuncia. ¿Cuál es la Constitución? No, no. No, no. ¿Cuál pas a pasar? No, no. No, no. ¿Voc Balan? ¿Vocí bien? ¿Vocí bien? ¿Vocí bien? ¿Vocí bien? ¿Vocí bien? y a tarde y en manera llega pasó vergüenza oh vergüenza oh vergüenza porque a mí me defecas no, en un momento dado nos apagan pero esa imagen dice de cor no, me está comprendiendo no, 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 no son simplemente seguro teniendo cuenta con los ministros de salubridad, pasa que no han declarado hay limpieza no, no, no a mí te agradezía me está contento con esa que está hay limpieza imaginaba que no estaba hay limpieza, ¿cómo lo está? 16 horas se le cara a publicar y bueno, Facebook después de lograr ser la ruta que no se inicia ayer nos adrenca Zelandia, Matancia, Quartier Amastad, Mahuma y Roosevelt nos lo tratan a finalizar aquí en la ciudadera, ¿no? también a un mes hay hora en la maslaja tarde y becua noche ¿me ayer no me se recabe? ¿aí no nos andan a ver? ¿a mí tampoco? ¿aí no nos andan a ver? ¿aí no nos andan a ver? sabate, sabate un día pasado, en la ciudad también de área de Canga, Dén, Santelena y Veres aparte me está dicho a viernes lo finaliza eventualmente lo que queda atrás que me da me se recabe, sí en la ciudad ¿cómo viene? que tú, tú, qué tú ¿qué está yo? ¿fue veces? ¿aí una semana? ¿cómo es la semana? pero de verdad si por reparar por tanto me soa también quizás la agua cero Es ridículo eso. Es ridículo eso. Es horrible. Es ridículo eso. ¿También está para clicar con 10 células? Sí, sí. Está en un colo y está en un mes hora. Está en un mes hora, pasando en barrio. Mucho suerte. Porque el agua clica está limpiando su agua. Entonces, desinfecta el clico para 10 células extra. Esa. Es un servicio. Buenas noches, el licor. Si. Es un servicio. Es un servicio. Esto llega a ser mi amigo. Me pague el 30. Es un servicio. Es un servicio. No puedo, no puedo, no puedo, es algo que estoy entendiendo. Es un servicio. Esto también no es necesario de garajos. Esto es necesario. Esto dentro de un sitio de destrucción. De una cosa sin extranja, etc. No es necesario de garajos. Pero Angelo, ¿me escucha? Voy a investigar con más lejos. 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 Voy a investigar. Y... 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 entonces, nos dio una manera de ganar una prestación en una zona muy bien en una jugada no 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 en una jugada subcampeon en un momento que tenemos que ver a 3 o 4 lugares yo no me entregaré por eso pero bueno Cugenia League también ha sido campeón ayer en Puerto Rico también ha sido campeón en Puerto Rico en nuestro turno en Papo en nuestro campeón en el pasado 1 o en el pasado 2 en el pasado 2 y 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 ¿Qué? 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 Báidénán Pá asombrá Kú Éto demasiado Panos bán Atindé kunán Abo agnan Dankito Abo ser rechchonán Anyway, Flor Yes y agradeciendo vos mi compañero invitado otra vez me invitaba en mi programa para mí en cabo no que creer un mal un mal un mal un mal un mal sí pero ahora que me tocó vacancia después de dos años basta activo sí tengo pensado un momento bueno para una vacancia porque me quedo politicamente activo después de vacancia ahora me bing back también me bing back full como sí como político carista bueno si 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 be them join them yes es 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 agradeciendo vos agradeciendo vos imensamente eso sea No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.